Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy le tengo una entrevista muy especial. Tenemos la gratísima presencia y la honrosa presencia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Gonzalo Castillo Terrero, mejor conocido como el hombre de la camisita corta. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, es un placer tenerlo aquí. Muy buenas noches, don Miguel, el placer es mío estar aquí en mi primera entrevista en televisión, después de los resultados de la primera del 6 de octubre, y aquí como siempre agradeciéndole a los televidentes por toda su atención. La campaña terminó, la campaña por la nominación, fue una campaña muy tensa. En 30 meses usted pudo superar a un adversario que tenía ya 25 años haciendo campaña política. He visto su agenda de esa campaña, fue una agenda muy apretada, pienso que debió haber sido muy agotador. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy satisfecho por el respaldo del pueblo dominicano. Usted por error dijo 30 meses. No, 30 días, perdón. Realmente tuvimos una campaña de 66 días, de los cuales 39 días fueron en la contienda interna de la corriente del presidente Danilo Medina, entre otros seis valiosos compañeros, y pues resultamos afortunadamente el elegido de la corriente. Y ese 9 de septiembre, cuando nos proclamaron, pues quedaban ya 27 días para la primaria del 6 de octubre. Y en 27 días pudimos armar una campaña de decirle al pueblo dominicano que ahí estábamos y salir victoriosos en la primaria del 6 de octubre. Mucha gente se pregunta, señor Castillo, ¿qué motivó a un empresario de tanto éxito en el área de los negocios dedicarse a la política partidaria? ¿Y qué realmente, cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo? ¿Qué le inspiró? ¿Y en qué momento de su vida usted decidió dar ese salto del sector privado al sector político? Bueno, realmente mi participación en la política data de agosto de 1979, cuando ingresé a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Mi papá, un seguidor del profesor Juan Bosch, recibí en la Casa Vanguardia del Pueblo, y ahí leíamos cada semana los artículos de políticas y nos sensibilizamos y nos identificamos con esas luchas y esa visión del líder eterno, el profesor Juan Bosch. Y entonces en agosto del 79 ingresamos a las filas del PLD y siempre mantuvimos ahí una presencia colaborando, estando ahí dentro del partido y a la vez en paralelo desarrollamos una vida empresarial. Nunca estuvimos en el partido desde una posición, buscando una posición electiva, tampoco nunca quisimos ser parte del funcionarato de un gobierno, pero luego ya a partir del 1999 acompañé al presidente Danilo Medina, hasta el 2012 en que se convirtió presidente de la República. Y en ese entonces conversamos con el presidente Danilo Medina durante la transición, en el medio de agosto, dos días antes del 16 de agosto, y discutimos la posibilidad de que yo fuera a formar parte del gobierno. Y en principio yo le dije al presidente Danilo Medina que realmente yo no había pensado en ser parte del gobierno. Y después de 20, 25 minutos conversando, pues, el presidente dijo que me... Concluimos en que el presidente Medina me iba a nombrar en una posición, y yo le dije que está bien que aceptaba, dondequiera que él quisiera, que yo estaba seguro que lo iba a hacer bien. ¿No tenía preferencia por otra posición en el gobierno? No, realmente no. Realmente no, porque era algo que no había estado... que yo no había estado ponderando y era algo que yo no veía hasta ese momento. Muchos entienden y muchos admiten que usted es un gran trabajador de la política, pero muchos entienden que usted no es un líder político en el concepto que se tiene en la tradición política caudillista que ha existido en la República Dominicana desde el mismo día de la Fundación de la República. Cuando le dicen eso y usted escucha eso, ¿qué piensa? Bueno, lo que habría que... Yo lo he hablado y me lo han dicho mucho en conversaciones y discusiones de temas políticos. Lo que pasa es que habría que definir qué es un líder. Hay que definir qué es un líder. Si ser un líder es una persona, es el líder intelectual, lejano de la gente, que no se le puede tocar, es un inaccesible, que habla bonito. Si eso es lo que se entiende como un líder, yo no soy un líder. Ahora, si entienden que un líder es ser cercano a la gente, trabajar para la gente, hablar poco y hacer mucho. Porque a mí me han dicho incluso que por qué yo no hablo más. Y yo digo que para hablar mucho hay que hacer poco necesariamente. Porque usted pierde mucho tiempo hablando. Yo prefiero hablar poco y hacer mucho. Esa es mi filosofía y ese es el liderazgo que yo tengo. El liderazgo puede ser de muchas maneras. Incluso puede haber un liderazgo positivo, pero puede haber un liderazgo negativo. Pero un líder para qué. El perfil y la historia de cada hombre refleja claramente si se tiene liderazgo o no se tiene liderazgo. Para tener éxito en la vida, para conducir instituciones privadas o públicas al éxito, usted tiene que ser un líder. Porque usted lo que hace es liderar equipos de gente. Y si usted no logra sincronizar que un equipo de gente vaya detrás de un mismo objetivo y que tengan éxito, entonces usted no fue un buen líder. Yo he creado empresas, la he llevado al éxito y están ahí después de 30 años. Siguen con éxito. Yo estuve en el Ministerio de Obras Públicas y yo me siento muy bien cuando ando por la calle porque la gente me reconoce la labor en el Ministerio de Obras Públicas. Y usted no es ingeniero. Y no soy ingeniero. Yo lo que soy es un gran gestor. Un gran gestor que prefiere hacer mucho y hablar poco. Es eso ser líder o no. Que sea el pueblo que juzgue qué liderazgo es que quieren para que les gobierne. Ahora, como empresario de éxito, posiblemente sus relaciones con el resto de la gente se circuncribía al pequeño número de trabajadores que usted tenía bajo su mando en la empresa. Su experiencia en el manejo de cosas públicas, tanto en el Ministerio, sus viajes al interior con el presidente Medina durante todos estos años. ¿Qué le mostró? ¿Qué le enseñó? Bueno, definitivamente en mi rol de vida política partidaria, a pesar de las muchas, de las decenas o cientos de caravanas y marchas que participé en todo el país y todo mi desempeño empresarial. Yo le puedo decir que cuando yo llegué al gobierno, yo no conocía mi país como lo conozco ahora. Yo, en estos siete años como ministro de Obras Públicas y acompañando al presidente Danilo Medina durante estos siete años, cada domingo a algún rincón del país, yo he aprendido a conocer a mi país. Sé de la carencia de mi país. Ahora yo sé dónde faltan caminos, dónde no hay agua, sé dónde falta vivienda, sé dónde falta financiamiento y liberar a esas personas, a esos productores de la usura. Yo sé todas las carencias ahora, yo sé todas las carencias del pueblo dominicano después de siete años trabajando de lunes a domingo y todo domingo acompañando al presidente Medina en esas visitas sorpresas. Entonces usted tiene otra visión del país que de la que tenía antes. Claro que sí, tengo una visión totalmente diferente y me ha convertido en un hombre sensible a esas carencias. Usted dijo en la campaña electoral que trabajaría incansablemente para mejorar las condiciones de vida del dominicano común, pero no dejó claro cómo lo haría. ¿Cómo usted pretende o cómo usted se propone mejorar la calidad de vida de gente que ha pasado decenios de años viviendo en la miseria y en la escasez? Bien, por eso yo digo qué tipo de liderazgo es que el pueblo quiere que vaya al Palacio. Yo le digo, yo soy un liderazgo de la gestión, de la buena gestión, de la gestión eficiencia y eficaz. Si nosotros hacemos, junto a un equipo de hombres y mujeres que me acompañarán al gobierno a partir de agosto del año próximo, hacemos una gestión eficiente y eficaz, nosotros entonces estaremos en condiciones de comenzar o continuar o continuar disminuyendo la pobreza y las necesidades del pueblo dominicano. ¿Por qué le digo continuar? Porque el presidente Danilo ha venido haciéndolo durante estos siete años. En estos siete años, en estos últimos siete años, se ha creado un millón y medio de empleos. Perdón, un millón y medio de personas han salido de la pobreza, se han creado más de 600 mil empleos. De cuatro millones hemos pasado prácticamente a ocho millones de turistas al año. Hemos pasado de ochenta mil cruceristas al año a un millón y medio de cruceristas al año. O sea, todo lo bueno que hemos estado, el 9-11, las asistencias viales, la tan descendida, las estancias infantiles. Eso es lo que tenemos que continuar. Continuar todo eso y a partir de ese punto de consolidación de todas esas conquistas, con mis nuevas ideas propias mías, de mi visión, de lo que yo pienso en cómo se debe gobernar el país. Mire, le voy a decir algo. En una discusión con unos empresarios, llegó el tema, toda una teoría y una discusión sobre el salario mínimo. Y me preguntaron a Miguel cuál era mi opinión. Y yo le dije, yo voy a subir el salario mínimo. Y se quedaron así como, pero ¿cómo que lo va a subir? Yo lo voy a subir y el salario mínimo. Ellos se habían debatido una hora en macroeconomía, en economía. Yo tengo una actitud y una decisión. Yo voy a subir el salario mínimo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Yo lo voy a subir con una gestión efectiva y eficiente que al Estado le sobran los recursos para poder hacer la porción del salario mínimo que es estatal. Comenzarla a aumentar y ver si es posible que en cuatro años yo pueda haber duplicado el salario mínimo. Y consensuando con el sector privado, para que sepan que cuando ellos suben el salario mínimo y convierten a la población en una población de mayor poder adquisitivo y de consumo, se dinamiza la economía. Y ese círculo virtuoso de la economía, las riquezas vuelven a ello. Que tienen que pensar en más equidad, en una sociedad más justa. Que no pueden tratar de tener tanta y tanta rentabilidad a costa de salarios de hambre. A veces me discuten a mí de 10 o 15 altos salarios que tiene el gobierno. Y yo les digo, ¿cuál es el problema? ¿Esos 10 o 15 altos salarios o los 3 millones de salarios bajos que tenemos en el país? Es ahí donde está el problema. Hay que hacer un diagnóstico preciso, si no usted no sabe cómo usted va a manejar esto. Para mí, mi prioridad será 3 millones de bajos salarios que tenemos en este país. ¿No será esa otra de tantas promesas de campaña que nunca se cumplen? Bueno, yo hasta ahora, lo que he prometido como funcionario público, lo he cumplido. Yo dije que iba a hacer las patrullas y los servicios de asistencia viales. Y me decían que era imposible hacerlo en este país. Ahí están los servicios de asistencia viales. Ahí están las patrullas de protección. Ahí están los gomeros móviles. Ahí están los talleres móviles. Ahí están las grúas. Ahí están la ambulancia. El pueblo dominicano que me está viendo sabe si lo que yo le digo es verdad. Y a mí me decían que eso era imposible, que yo no iba a poder, que se me iba a desbordar y no iba a poder dar atención y que iba a quedar mal. Y yo le dije, yo lo voy a hacer. Porque la mitad del pleito usted tenía una decisión y una actitud. El resto es mucho trabajo. Bien, si usted me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros. En edición nocturna tenemos hoy la grata y honrosa presencia del candidato presidencial del PLD, el licenciado Gonzalo Castillo Terrero. Estamos de vuelta en edición nocturna, hoy con la muy grata presencia del candidato presidencial del PLD, el licenciado Gonzalo Castillo Terrero. Usted es candidato del PLD. La campaña que usted ganó por la nominación mostró sobre cualquier otra cosa la enorme división que padecen los partidos políticos, incluyendo el partido de la liberación dominicana, que hasta ese momento parecía un partido monolítico. ¿No le será muy difícil ganar las elecciones y hacer una buena presidencia con un país tan dividido, especialmente el partido que lo sostiene usted como candidato? No, yo no pienso así. Si bien es cierto que hemos tenido un desprendimiento en el partido de la liberación dominicana, el partido de la liberación dominicana se va a reconstruir rápido. No más allá de los próximos 15 o 20 días, el partido de la liberación dominicana estará completo de nuevo en todas sus estructuras y será una maquinaria que va a trabajar con intensidad en todos los rincones del país. Yo pienso que yo voy a ganar unas elecciones con el pueblo dominicano. El PLD como partido es la vía por la cual yo llegaré a la presidencia de la república y gobernaré para el pueblo dominicano, para todos los colores y todos los partidos políticos, porque yo no voy a ser el presidente solo de un partido, yo voy a ser el presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Y en ese sentido, yo siento que contaré con el apoyo de todas y de todas para hacer una buena presidencia, como es mi intención. La oposición ha sido muy severa en su crítica contra usted. La ha criticado incluso de que llegó a la presidencia por métodos no ortodosos. ¿Cómo se manejaría usted con la oposición política en un país que no acepta o tiene muy poca tradición de endosos de políticas públicas por parte de un gobierno de parte de la oposición? Bueno, nosotros definiremos las políticas correctas para el pueblo dominicano. Vamos a consensuar con el sector privado. Vamos a consensuar con los partidos políticos. Y le vamos a consensuar con el pueblo dominicano. Y el que no quiera colaborar, que el pueblo dominicano se lo tome en cuenta. Pero es con el pueblo y para el pueblo que vamos a gobernar. Y aquel que no quiera colaborar, a pesar de nuestra invitación y de cederle una participación, entonces el pueblo que le tome en cuenta. No solamente su no colaboración, sino la oposición de que usted hace mención. ¿Qué papel le atribuye usted en un régimen democrático a la oposición política? Un papel activo, crítico, porque así se fortalece la democracia y así se logra que un gobierno sea mejor, con las críticas. Hay que ser positivos a las críticas. Y es fácil decirlo, pero yo le voy a poner un ejemplo de cómo yo actúo. José Boquete, del periódico Diario Libre. Cuando yo llegué a Obras Públicas, me encontré que siempre estaba todos los días con una vara de pescar en un hoyo, señalando un hoyo en la calle, señalando una anormalidad en una acera o en un contén, o en algún tipo de anormalidad en la vialidad. Y al año, ¿y yo qué hice? En lugar de ponerme guapo, puse un equipo y digo, todo lo que José Boquete saque, vamos a repararlo de una vez, porque él se está convirtiendo en nuestro mejor supervisor, que nos avisa dónde están los problemas. Y al año fui, a Diario Libre, a entregarle una placa a José Boquete, de supervisor del año. Y recuerdo que don Adriano Miguel, que es su amigo, me dijo, pero cómo han cambiado las cosas. Antes, cuando publicábamos, los ministros nos llamaban a pelearnos, que por qué sacábamos tantos defectos en las vías. Y tú has venido a reconocernos, como el mejor supervisor, en la persona de José Boquete, el supervisor del año. ¿Qué diferencia de comportamiento y de actitud? Y yo le dije, es que es así que se progresa y se ejerce la verdadera democracia, siendo positivo ante la crítica. Tú escuchas la crítica y tú la procesas. Si son válidas, actúan en consecuencia. Y si tú entiendes que esas críticas no son válidas, pues la olvida. Pero ese tipo de crítica es una oposición responsable. ¿Usted considera que existe una oposición responsable en el país? Bueno, si no la tienen, si no la tienen, tendrán que tenerla. Porque en el gobierno que me tocará presidir, yo voy a ser transparente con el pueblo, voy a hablar con el pueblo, y quedará evidenciado todo aquel que quiera torpedear las buenas políticas en favor del pueblo y que meramente por ser oposición, que la quieran torpedear. El pueblo será que juzgará. Usted ha dicho que usted es un hombre de pocas palabras, pero de muchos hechos. Pero va a llegar un momento en que un presidente tiene que hablarle al país. Luis, cuando ese momento se produzca, ¿cuál será su actitud? Le hablaré. El país y el pueblo tienen que estar informados. Y yo hablaré todos los días, y muchas veces al día, pero de forma sectorial. Yo me reuniré con los empresarios. Cada día, cada semana, me reuniré con los gremios. Iré, he dicho que voy a duplicar la visita sorpresa. Iré a hablar con el pueblo, no solo los domingos. Iré también los miércoles a hacer visita sorpresa. Yo seré un presidente en contacto con todos los sectores que influyen en la vida nacional para que juntos, juntos, hagamos una buena gestión en favor de la República Dominicana. Y yo en todas estas actividades con empresarios, diferentes sectores y gremios, le he dicho, yo quiero hacer una buena gestión, pero cuento con el apoyo de ustedes. Yo solo no lo puedo lograr. Tiene que ser con un equipo de hombres y mujeres. Y ese equipo de hombres y mujeres tiene que contar con el país. Si queremos hacer cosas buenas por el país, ¿por qué se van a oponer sectores a hacer cosas buenas por el país? Y vamos a consensuar. Y no me faltará valentía para tomar las decisiones que yo tenga que tomar, sobre todo en favor de los más desposeídos. Usted me dice, ahorita estábamos hablando y dimos como una vuelta y no terminamos. Hablábamos de los salarios mínimos. ¿De dónde se dan los recursos para aumentar salarios mínimos? Usted sabe que las dos Catalinas van a estar completamente en producción para diciembre. Hay una, la unidad 1, que creo que la inauguran en noviembre. Y la 2 se inaugurará en diciembre. Usted sabe la cantidad de dinero que vamos a ahorrar al contar con energía abundante, estable y barata. Pero no solamente barata por las Catalinas, sino que se ha cambiado la matriz de generación. Se cambió Eje Jaina, Eje Itagua, Calvón. Eje Jaina tiene ya su tercer parque eólico en producción. Se está cambiando Quisqueya 1 y Quisqueya 2 y Coyentri a gas natural. Tenemos AES Boca Chica. Tenemos AES de los Minas, que de ser algo así como de 120 megavatios, ahora sí son subclos combinados y son 200 y pico de megas a gas natural. Toda esa eficiencia que se ha estado trabajando para dotar de energía eléctrica abundante, estable y barata a nuestro país, va a redundar en una economía. No queda el problema de las EDES. ¿Cómo hacer eficientes las EDES? Porque cuando usted va a trabajar un problema, usted dice, bueno, yo tengo 100 problemas, pero ¿cuáles son los dos que más me cuestan? Vamos a enfocarnos en esos dos, que con los ahorros de todo yo resuelvo los otros 98. Eso es lo que hace un gestor. Eso es lo que hace un gestor. Saber qué va adelante y qué va atrás. Y llegar al camino donde se iba. Yo siempre he dicho, ¿qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, usted tuvo éxito. No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. Y sigue para Santiago. No, no, se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao. Usted tuvo éxito. Pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao. Entonces yo trazaré un plan de gobierno con mi equipo. Y en cuatro años el objetivo será llegar a la meta propuesta. Yo quiero el 9-11 en cada rincón del país. Yo quiero mejorar, así como lo hice, que convertí las carreteras de la República Dominicana en las más seguras de toda América. Quiero convertir las calles y los hogares dominicanos en uno de los más seguros de ciudades de alguna de toda América. Yo sé cómo hacerlo. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo necesito recursos. Y entre otras cosas necesito crear muchos empleos. Porque mientras más empleos, menor delincuencia. Entonces un objetivo fundamental para atacar la delincuencia es la creación masiva de empleos. Y ahí yo necesito el apoyo de toda la fuerza productiva de la nación. ¿Y cómo usted va a conseguir ese apoyo? Dándole confianza y haciéndole ver a ellos que mientras más ellos invierten, crean más empleo, ellos se hacen más ricos. Ahora que me paguen mis impuestos. Ese es el círculo que hay que conocer de cómo funciona. Cómo funciona la economía, cómo se mueve. Cómo se mueve. Y definir qué va adelante y qué va detrás. El que no sabe definir eso, se pone y lo que va a hacer es una administración desastrosa. Entonces eso no se resuelve con discurso. No se resuelve con discurso. Y hay que tener experiencia. Yo tengo 37 años de experiencia privada. Y tengo 7 años de experiencia en el Estado. Y en ambos, modestia aparte, le he pasado con buena nota. ¿Cuál ha sido más difícil de esas experiencias? Los 7 años de funcionario público. Hay más presión, supongo. Hay más presión. Y además en el sector privado usted toma decisiones y las decisiones se ejecutan con mucha rapidez. Aquí hay toda una burocracia, porque son fondos públicos. Hay unos tiempos que no se pueden violar. Y entonces eso dificulta mucho. A veces uno se da cuenta como gestor que haciéndolo de esta manera tan corta voy a ahorrar 100. Y de esta forma más larga cumpliendo con toda la burocracia voy a ahorrar 20. Se van a perder 80, pero no le queda de otra. Porque tiene que cumplir la ley. ¿Y usted ha sufrido eso? Yo he sufrido eso en carne y hueso. Porque recuerde que como ministro de Obras Públicas cuando se cae un puente, ¿cómo yo lo arreglo? Se cayó el puente, no estaba en el presupuesto. No estaba proyectado que ese puente se iba a caer. Yo no tengo límite discrecional bajo la ley 340. ¿Cómo es posible que un ministro de Obras Públicas no tenga límite discrecional? Usted va a un banco y pide 10 millones de pesos en una sucursal. Ese gerente tiene límite hasta de 20 millones de pesos para prestarlo a su criterio sin tener que ir a consejo. Si no, ese banco quiebra. ¿Y los ministros no tienen eso? No tenemos límites discrecionales. ¿Y cómo se la, cómo se la, cómo resolvió usted todos esos problemas? Bueno, inventando. Tratando de buscar por dónde le entre el agua al coco para poderle darle servicio. Y usted dirá, ¿y de dónde tú te inventaste y cómo hiciste la comisión, las patrullas y los servicios de asistencia vial? Inventando. ¿Cómo tú hiciste RD vial con los peajes? Inventando. Y tenemos que ir por eso, mi eslogan es, el de las nuevas ideas. Hay que venir al gobierno con nuevas ideas. No estar pensando solo en sacar dinero, sacar dinero de los impuestos y apretar y apretar y apretar. Vamos a crear asociaciones públicas privadas que puedan aumentar estos rentes de flujo económico dentro de la economía nacional. Y avancemos más rápido. Gracias a Dios el presidente Danilo Medina ha venido avanzando. Y hay una nueva ley en el Congreso de Asociación Pública Privada que me va a facilitar las cosas. El presidente Medina encontró esto en cuatro millones. Me lo va a dejar en ocho. Yo tendré que llevarlo a doce. Entonces, de eso se trata. Yo habrá muchas cosas que ya el presidente Medina me dejará resueltas. Y por eso yo podré hacer otras cosas que todavía no se han podido hacer. Bien, si usted me lo permite, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros. Y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Gonzalo Castillo Terrellas. De vuelta con el licenciado Gonzalo Castillo Terrero, quien es el candidato presidencial del PLD. Hemos estado hablando durante todo el programa sobre sus planes en el caso de que llegue a la presidencia de la República. Uno de los grandes problemas que padece la población dominicana, aparte del alto nivel de desempleo, es sin lugar a dudas la crisis de la vivienda. ¿Cómo usted encararía ese problema? Bueno, la crisis de la vivienda, déjenme decirle que en estos momentos caminamos por buenos senderos. El desarrollo de la vivienda, sobre todo la vivienda de bajo costo, va a marcha muy bien. Toda esta política de fideicomiso y todo esto implementado por el presidente Danilo Medina, igual que esto del proyecto de Ciudad Juan Bosch, público-privado, todo el desarrollo netamente privado que se está haciendo en toda la capital, y dada el crecimiento, la dinámica de la economía, que hace posible que todas esas viviendas sean compradas por ciudadanos dominicanos y dominicanas. Eso hace que estemos en un pico en la construcción de viviendas, para ir disminuyendo ese gran déficit de viviendas. Hemos encontrado en el gobierno algunos escollos que todavía tenemos que resolver. Por ejemplo, la banca que se le liberó en caja ilegal para poder financiar el largo plazo y a una tasa preferencial de no más de 9% a 20 años, encontró dificultad en cuanto al REA, Reglamento de Evaluación de Activos, para aprobarle a una persona un financiamiento que quizá va a pagar 8 o 9 mil pesos mensuales. Pero esa persona gana 30, 35, 40 mil pesos. Pero esa persona no tiene cómo mostrarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor le voy a poner como un ejemplo, una mujer que trabaja en un salón. Gana 5 mil pesos básicos, pero se lleva el mes 25, 30 mil pesos de propina. Pero no puede demostrarlo en una certificación que ella recibe tanto mensualmente. Igual que le pasa a una persona, bueno, sabe que mi papá fue valvero. Un valvero tiene su valvería. ¿Quién le da una certificación de cuánto él produce en esa valvería? ¿A cuánto le recortó el pelo? Hay una persona que tiene que vender el aguacate en un puesto de aguacate en una esquina y esa persona produce 40, 50 mil pesos al mes. ¿Quién le certifica a esa persona que tiene ese ingreso? Entonces tenemos que flexibilizar para temas de la vivienda de bajo costo de que no se le aplique el Reglamento de Evaluación de Activos. Y que si la persona va a pagar un 10% de la vivienda, se le diga, mira, en lo que tú pagues este 10%, en estos 10 meses en que yo te voy a entregar la vivienda, depósitame mil pesos mensuales y ábreme una cuenta en el banco. Ya usted lo está bancarizando. Y la demostración de que esa persona, y por todo lo que tú ganes, depósitalo ahí. Y después tú lo sacas para tus necesidades. Esa persona durante 10 meses puede depositar todo lo que gana, todas sus propinas y quede evidenciado lo que tiene. O además, se le puede poner un seguro especializado a ese crédito que de por sí está garantizado. La banca no corre riesgo. Por la vivienda. Porque tiene la vivienda. Ahora, como queremos que tenga un bajo inicial, se le puede poner un seguro donde el gobierno pueda recompensar en caso de que ese crédito falle. Y le pueda devolver al banco, a la banca comercial, para no implicar nada que ponga en riesgo o quitar los temores que pueda tener la banca privada. Tenemos que facilitar. Tenemos que hacer la sociedad menos compleja. Que todo sea más fácil. Que hasta pagar los impuestos sea más fácil. Como se ha hecho con pagar una placa, que ya usted no oye así esa cola. ¿Usted se recuerda esa cola de antes? Sacar una licencia. ¿Usted se recuerda qué? La cola que había que hacer y los problemas que había que ir aquí a obra pública, para sacar una licencia o renovarla. Ahora usted va a la sirena, hace su compra y en 10 minutos paga sus impuestos en el tafete blanco de reserva y al lado usted se tira la foto y saca la renovación de sus... Por eso tenemos que tener un componente, un eje tecnológico, como un eje fundamental de desarrollo. Un eje tecnológico para que nosotros llevemos la tecnología, no solamente a todas las áreas de las ciudades, sino también tecnología al campo, para hacer más eficiente la producción del campo. Licenciado, a usted se le critica mucho, especialmente en el ámbito de oposición, e incluso a aquellos que fueron hasta hace poco compañeros de partido. ¿Le molestan las críticas? No, no, bajo ninguna... Inclusive, ahí hay una ventaja para mí. Mientras más me subestimen, más fácil será obtener una gran victoria en mayo del año próximo. Bien, ha sido todo. Muchísimas gracias. El tiempo, desgraciadamente, se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad de conversar con el candidato presidencial del PLD, que tiene muchas oportunidades de ganar la presidencia y preservar el poder para el partido al cual pertenece. Y gracias a usted y a los televidentes por mi primera entrevista en televisión después de ser el candidato de todo el PLD. Que espero que no sea la última. Absolutamente. Volveré cada vez que usted me quiera. Ah, bien. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado y hayan conocido mejor al candidato presidencial del PLD. Los esperamos como de costumbre mañana para otro programa, no con el candidato, sino con otros temas, cuando regresemos mañana a la hora de siempre hasta entonces.